¿Permitirían el uso de francotiradores en manifestaciones para asesinar oficiales de la guardia y guardias nacionales? ¿O policías? No, no lo permitirían. Miren, por lo menos 70 años lo meterían de cárcel. Por lo menos. No sean inmorales, señores del imperialismo norteamericano. No sean inmorales. Si ustedes quieren tener un títere aquí, que venga ese títere y gane unas elecciones. Porque mientras el pueblo de Chávez decida ser libre, aquí más nunca volverán los títeres a ponerse de rodillas ante el imperialismo norteamericano. Más nunca. Más nunca ocurrirá eso. Bueno, esa es la imagen de Diosdado Cabello, que como ustedes saben, en Venezuela es el presidente de la Asamblea. Está con nosotros el señor Antonio de la Cruz, que es director ejecutivo de la Interamerican Trends. ¿Cómo está usted, de la Cruz? Muy bien, María Elvira. Gracias por la invitación. Y lo hemos puesto en pantalla a Cabello porque la última información que tenemos que sale específicamente del embajador Roger Noriega, donde dice que los Estados Unidos, y esto es muy importante y muy serio, dice que los Estados Unidos y la Fiscalía Federal ya tienen en su mano información o que tiene evidencia fuerte que el señor Diosdado Cabello y el señor Tarek El Aysami, que fue en un momento el ministro del Interior, están involucrados en el narcotráfico a través de eso que se llama el cartel de los soles, que es el grupo de generales, de militares generales de alto rango dentro del ejército venezolano que están en el tráfico de drogas. Y entonces, no solamente los generales, que muchos de ellos están encauzados ya a nivel federal, sino también Diosdado y Tarek El Aysami, que son civiles, por lo menos el Aysami. Dígame entonces, ¿usted qué piensa de estas aseveraciones, de estas declaraciones de Noriega? Hay que recalcar que Noriega fue el primero que dijo que él tenía información que el expresidente Chávez había fallecido y resultó ser cierto. ¿Qué piensa usted? María Elvira, la información que maneja Noriega siempre es de muy buena fuente. Recordemos que fue su secretario para el hemisferio de las Américas, para el tratamiento de los Estados. Entonces, Noriega, las fuentes que yo puedo suponer son dos grandes fuentes, la de Leán Cinsalazar, que está colaborando con las agencias para el caso de Diosdado, y la, recordemos, María Elvira, la de Aponte Aponte, el magistrado que estuvo aquí, que llegó aquí en el 2012, que también señalaba a Diosdado como el jefe del cartel de los soles. Yo pienso que esos dos grandes testimonios son parte de la información que Noriega debe estar manejando en este momento. ¿Y dónde está el presidente Maduro implicado en este asunto? Dice en particular el embajador Noriega que no es considerado como un agente activo en las operaciones del cartel de los soles, pero que sí está involucrado de cierta manera el presidente Maduro. Entonces, ¿qué significa todo esto para la Fiscalía Norteamericana? Que van a presentar un encauzamiento en contra de Cabello. Y si eso es así, ¿qué pasaría con el gobierno o con la figura de este señor? Refiriéndonos a Cabello, recordemos que el año pasado había también un encauzamiento para el general El Pollo Carvajal. Y eso fue cuando él aterrizó en Aruba, que hubo aquel episodio, y que casi lo traen a la justicia, a que rinda ante la justicia americana. Con Cabello sería la misma condición, sería una condición en que tendría un encauzamiento privado en la que Cabello sería indicted por la justicia americana. Pero vamos a ver, si Cabello, siendo el presidente de la Asamblea Nacional del país, es encauzado formalmente por el gobierno federal norteamericano por narcotráfico, ¿qué pasa en Venezuela? Vamos a ver, te lo tenemos. En Venezuela, la única salida que tiene Cabello es quedarse en Venezuela. No podría salir por la experiencia, por eso mencioné, la del Pollo Carvajal. María Elvira, lo que pasa con Cabello es que se quedaría en Venezuela. Porque no podría salir por el conocimiento de lo que pasó con el Pollo Carvajal. Y eso es lo que le preocupa mucho a Cabello. Porque les encanta a toda esta clase, a toda esta élite nueva, disfrutar de las propiedades que tienen en el exterior. Entonces, en ese sentido, para Cabello, la cárcel sería Venezuela. Porque Maduro, como lo señalaste inicialmente, está comprometido. Porque Venezuela se ha convertido en un Estado mafioso. En el sentido de que todas las estructuras están en función del crimen organizado para mantener el Estado. Claro, pero entonces Cabello no pudiera viajar fuera de Venezuela, o si pudiera viajar a Europa, Asia, a otros continentes que no son los Estados Unidos, o la Interpol también tuviera una orden de captura en su contra. ¿Cómo sería? Una vez que se hace el encauzamiento, se coloca la orden de Interpol, y por lo tanto la Interpol, donde Cabello salga, puede ser capturado. Y presentado a la justicia americana. Ahora, si también... ¿Por qué también el Tariq al-Aissami? ¿Cuán importante es este muchacho de ascendencia árabe, que en un momento fue el ministro del Interior, muy cercano a Chávez, y ahora es el ministro de las comunas? ¿No es así? No, él es el gobernador del Estado de Aragua. Recordemos que él reemplazó a Rafael Iseas en la candidatura, en las elecciones a gobernadores, hace dos años, y él ganó la elección en el Estado de Aragua. Él, básicamente, lo que pasa con la conexión de Tariq, que Tariq también está conectado dentro de ese Estado mafioso, a lo que se conoce al lavado de dinero de los terroristas. Él está conectado con Esbolá, y por eso a lo mejor el embajador Noriega lo menciona en ese sentido. Ahora, ¿tú crees que es factible el hecho de que civiles importantes, como es Diosdado Cabello, van a estar involucrados en el narcotráfico? Si está Cabello en el narcotráfico involucrado, entonces la realidad es que el Estado venezolano está bajo la mirilla. Así es. Y a los niveles donde estamos hablando de gente que está sumamente cerca del presidente. Dime, ¿cómo entonces lo ves tú, desde el punto de vista del marco legal, cuando Obama dice hace dos semanas que Venezuela es un peligro inminente para los Estados Unidos? ¿Se está relacionándose con esto y con el lavado de dinero que trae esta actividad? Es correcto. Cuando los Estados Unidos lo declaran como una amenaza, ¿verdad? Porque el presidente Obama lo declara como una amenaza para Estados Unidos es por el manejo del sistema financiero, por el lavado del dinero que venía lo de Andorra, con las operaciones con PDVSA, con el dinero de la droga, y el tráfico de la droga hacia Estados Unidos. Venezuela se ha convertido en el puente de la droga de todo lo que saca la FARC por el frente oriente, que es el que colida con Venezuela. Venezuela pasa el 95% de la droga de la FARC. No, sí, es que en la realidad no solamente la penuria que está pasando el pueblo venezolano, sino también la situación tan complicada que está enfrentando el gobierno de Venezuela, más allá de los problemas sociales, sino los problemas legales. Muchísimas gracias Antonio por estar con nosotros y los dejo con una de las imágenes más bonitas de esta situación que también es catastrófica, que es espantosa en Nepal. El rescate de un joven y un bebé que han acaparado la atención del mundo cuando todavía están buscando sobrevivientes. Los dejo con esa información. Los dejo con esa información. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Gracias por ver el video.